Full Harmony De mirarla te dan ganas pecar Yo conozco a su tipo sin tenerle que hablar Ella solo quiere pasarla bien y nada más Por eso sale cuando cae la luna Y no se lleva con ninguna Yo no sé qué tiene pero a mí me gustó Ella también por eso sola se pegó Y bailamos más que una Quiere que a su cuerpo me una Ya tuve que mirar desde que entró Sale cuando cae la luna y vuelve cuando sale el sol Y fina Me gusta su flow Y como máquina Una asesina No se mezcla, llega con pocas amigas Y lo que tiene allá atrás Dios se lo bendiga Bendiga, dámelo Me preguntó quién me corría y yo le dije Después se me puso de frente Y yo no pude evitarle acercarme y decirle Dámelo Yo quiero suscribirme a eso como si fuera YouTube Me la quiero comer aunque no esté en el menú Le gusta bailar toda la noche y formale revolución Por eso sale cuando cae la luna Y no se lleva con ninguna Yo no sé qué tiene pero a mí me gustó Ella también por eso sola se pegó Y bailamos más que una Quiere que a su cuerpo me una La tuve que mirar desde que entró Sale cuando cae la luna y vuelve cuando sale el sol Ni se maquilla Los elegantes y esos que andan sencillos Aunque esto oscuro ella brilla A ese show hay que comprar la taquilla Flow de riquitilla la baby Un par de testos y yo ni contesto Llevo mirándote y pensando en sexo Uh, te decía Mientras me repetía Me gusta el ambiente Cuando te tengo de frente Como el fuego prendía Y mientras mamá el sol sacaba me decía Me gusta el ambiente Cuando te tengo de frente Me tienes maquinando la mente Ya me escucho por ahí decir de par de gente Por eso sale cuando cae la luna Y no se lleva con ninguna Yo no sé qué tiene pero a mí me gustó Ella también por eso sola se pegó Y bailamos más que una Quiere que a su cuerpo me una La tuve que mirar desde que entró Sale cuando cae la luna y vuelve cuando sale el sol Yo sí Ajá J-Key J-K, j-K-te Me sigue, me sigue o no me sigue todavía How's the Haze, How's the Haze Fogame con la presión Fogame y fino como el Haze